¿Qué es la vida? Que ya te cansaste de todo lo que hago Que ya no te quiero, que no te valoro y además te engaño Que con mil mentiras arruiné tu vida Y rompí en pedazos tu piel corazón abriendo una herida Aunque lo he intentado cambiar ya no puedo Te hice mucho daño y antes que te vayas tan solo yo quiero Que tú me regales tan solo un instante Para demostrarte que a pesar de todo también supe amarte Y aunque sé que es tarde y no te merezco Sin ti de morirme y antes de morirme tan solo te pido El último beso Que con mil mentiras arruiné tu vida Y rompí en pedazos tu piel corazón abriendo una herida Aunque lo he intentado cambiar ya no puedo Te hice mucho daño y antes que te vayas tan solo yo quiero Que tú me regales tan solo un instante Para demostrarte que a pesar de todo también supe amarte Y aunque sé que es tarde y no te merezco Sin ti de morirme y antes de morirme tan solo te pido El último beso El último beso Me la llevo soñando Me la llevo contigo Desde el día en que nos conocimos Despertaste en mí algo hermoso Que yo nunca había vivido Pero sé que no debo seguir Porque hay alguien en ti Me lo has dicho Ese tonto que toma tu mano Pasa todo el tiempo contigo Muero de estar viviendo momentos Cuando ese tonto camina contigo Quiero ser ese tonto en ti Y mañana verás lo que digo Podrás ver que un tonto al fin Te dará lo que siempre has querido Yo seré Yo seré Yo seré Ese tonto en ti Y verás que te quedas conmigo Y claro que te quedarás conmigo Mija Puro legendario Seré el tonto que llena tus sueños Y te cante de amor al oído Y te cante de amor al oído Que por siempre te llene de risa Y te suba las nubes conmigo Que con solo mirar a los ojos Te des cuenta que sin ti no vivo Que con solo pedirme un deseo Un deseo será concedido Quiero ser ese tonto en ti Y mañana verás lo que digo Podrás ver que un tonto al fin Te dará lo que siempre has querido Yo seré Ese tonto en ti Y verás que te quedas conmigo Que con solo Sinister Gracias. 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 Gracias.